¡Suscríbete al canal! Un programa más, un programa más, sí, sí, sí. Pero no importa, feliz año igual, feliz año igual. Y feliz cumpleaños a la estética. Dale, gracias, gracias. La verdad que ya llevamos ocho años y bueno, es una alegría de poder seguir dedicándonos a lo que amamos, digamos. Claro, y ampliando, siempre ampliando. Tratando de incorporar siempre cosas nuevas para, bueno, para beneficio de las personas y poder ver y pensar en ellos, digamos, qué cosita extra le podemos ir ofreciendo día a día, ¿no? Y bueno, sí, con algunos cambios, como vos dijiste, con algunos cambios de la estética. Mejoras. Con algunas mejoras, de a poquitito, quizás no son las mejoras así, guau, pero de a poco siempre vamos incorporando cosas nuevas. Bueno, digo, yo que he tenido la oportunidad de ver, no sé, el crecimiento quizás de los últimos seis años, me parece, desde que está el programa al aire. Es evidente, digo, cómo ha crecido, cómo ha incorporado cosas y bueno, ahí se ve el esfuerzo, ¿no? También de todos, digo, también en la ampliación de los servicios que se brindan, ¿no? Incorporar ya el tema de peluquería, que haya fisioterapia, digo, que haya terapias alternativas. Es como que ha tenido un crecimiento mucho más grande, ¿no? En realidad, totalmente. La verdad es que yo también, el hecho de ir cumpliendo año tras año y uno mira para atrás que es inevitable, es como que sí, ¿no? Es una alegría interna que tenemos. Yo comencé solita, digamos, yo comencé solita atendiendo sola en un garage, de acuerdo clarito. Y bueno, con el tiempo se fueron incorporando las chicas, se fueron incorporando los servicios y bueno, y es una alegría poder contar, aparte de tener un equipo excelente de compañeras, porque realmente somos compañeras, esa es un poco la idea, ¿no? De poder brindar a la gente una contención, o sea, más allá de los servicios que uno ofrece, el poder que se sienta contenida, que se sienta cómoda en donde está, en todos los aspectos, ¿no? Tal cual. No solamente del tratamiento, sino también en el deseo de que la persona quiera volver, ¿no? Como te digo, más allá del resultado que uno generalmente siempre es el que busca, sino que también el hecho de esperar esa ansia, decir mi sesión de la semana porque me siento bien, porque charlo, porque me río, porque compartimos y demás. Claro, ¿siguen teniendo meditación? Exactamente eso también, invitarle a la gente que hoy volvemos a retomar de nuevo todo y a lo largo de todos los años, las meditaciones grupales, está invitado a toda la gente que quiera participar, se puede acercar, son todos los viernes a las 18.30, viernes a viernes se va tocando diferentes temáticas dentro de lo que es las meditaciones grupales. Es una hora en donde también nos gusta compartir, donde generalmente a las que ya se van formando el grupo, más allá de que algunas, algunas siempre están ya desde hace tiempo que vienen y no se pierden una meditación, hay gente que va y viene, también por una cuestión a veces de horario, porque a veces suele pasar el horario y demás. Pero bueno, también en ese momento la misma gente traen algo para compartir, se comparte el mate, porque bueno, no solamente es la meditación, sino también el que podemos compartir de las experiencias que tenemos nosotros en la meditación. O sea, le hicimos a esa meditación de algo formal, digamos, a algo también propio de la estética, de cómo es el procedimiento. Así que sí, están invitadas para toda la gente que quiera participar de la meditación. Los varones también, hay varones que también participan de la meditación. Varones, mujeres, sí, que quieren, que digamos es algo súper agradable y es la voluntad. O sea, que no es algo que para la gente de afuera puede abonar la voluntad. O sea, que ni siquiera tiene un precio fijo como para decirte que te sale tanto por querer participar en la meditación grupal. O que quedas excluido. Exactamente. Bueno. No hace falta que tengas un conocimiento previo además de una meditación o no, porque eso lo vas aprendiendo y se va ejercitando viernes a viernes. Buenísimo. Así que eso está genial. Otra de las cosas nuevas también es el tema de que se agregó un día más de peluquería, porque el año pasado estábamos Daniela y Iba los días lunes, viernes y sábados. Ahora se incorporó el día martes, así que peluquería está para todas las personas, porque como peluquería es la única parte que no se trabaja con turnos, sino que es por orden de llegada, son los días lunes, martes, desde las 16 horas hasta las 19.30 y los días viernes y sábado, desde las 15 hasta las 19.30, 20, depende el tema de los clientes y de lo que se tiene que hacer. Lo único que en peluquería se trata con turnos puede ser una novia, unos 15, donde... Claro, ya se programa, hay pruebas anteriores. Exactamente, o a veces generalmente la novia o los quises se suele ir a domicilio o al lugar donde la novia se va a cambiar. Y también hay como unos packs que pueden solicitar que son de maquillaje con peinado, como para que ya armes de acuerdo a tu vestuario, a lo que vas a usar en esa ocasión, y ya te es conforme, porque viste que a veces vos vas y lo intentas así a último momento y quedas re malo, no te gusta, capaz que te quedó lindo y a vos no te gusta, no te sentís cómodo. Exactamente, por eso es que ese, bueno, son otro tipo de tratamiento, digamos, que se hace una novia, unos 15, aparte por los nervios y demás, sí, donde vos misma lo dijiste, tenemos pruebas de maquillaje, pruebas de peinado previo, e inclusive hay packs donde se incluye el preparado de la piel, masajes, las manos, los pies, o sea, que es que ya tenés más completo, tenés vos para hacer algo más reducido, o sea, tenés diferentes opciones. Claro, de acuerdo a lo que vos quieras o de acuerdo a tu presupuesto. Ah, también, totalmente, así que bueno, eso es lo único que en lo que es la parte de peluquería se trabaja con un turno previo, pero si no, a diario es por orden de llegada. Buenísimo, entonces lunes, martes, viernes y sábado disponible la peluquería, como decíamos recién que hablábamos con Dani, las recomendaciones que nos traía, ¿no? Entre esas, que la nutrición se la pueden hacer aquellos que tengan el pelito no tan cuidado para mejorarlo una vez a la semana, ¿sí? Exactamente, y los días lunes y martes están las promociones justamente de nutrición para que la persona pueda acceder y le sea accesible a que pueda hacerse una nutrición semanalmente. Ajá, bueno, lunes y martes. Claro, exactamente, entonces se puede adquirir el pack de cuatro sesiones de nutrición, entonces les alcanza justito el mes para que pueda mantener ella y lo pueda mantener en el tiempo. Otra de las cosas que viene la estética también trabajando desde hace unos cinco o seis añitos atrás, más o menos también, con estas promociones es las personas que logran adquirir el pack, lo que queda de enero, puede mantener ese precio si son constantes durante todo el año, se les congela el precio. Es decir, por ejemplo, vos venís y querés un tratamiento facial, corporal, el que vos elijas. Ondas, por ejemplo, ondas rusas, y vos lo querés hacer, exactamente, lo querés hacer mensual, y si vos lo manténes mes a mes, tu precio se te congela y lo manténes hasta diciembre de este año. De este año, todo el año, todo el año. O sea, todo 2017 con el mismo precio. Con el mismo precio que se contrata desde enero. Por más que la estética varíe los precios para quienes tienen continuidad. Exactamente, parece que a lo mejor también un poco se aclara eso, porque quizás gente nueva, qué sé yo, hay una diferencia de precio, pero ha sido porque esa persona adquirió este pack desde un principio y lo mantuvo a lo largo del tiempo, o sea, de mes a mes, entonces se le respeta el precio porque así quedó, así entró en la promoción. Ajá, buenísimo, así quedó estipulado. Sí, aclaramos esto porque por ahí a veces se puede dar malos entendidos de decir por qué me cobran a mí más que a los otros, y en realidad ella ya entró con una promoción y se le respeta. Y se la respeta, como en cualquier otra cosa que elijan, ¿no? No solamente tiene que ver con el tema de nutrición. Bueno, ¿y qué es lo nuevo que han incorporado? A ver, contame. En realidad veníamos a hablar de nuevo y nos fuimos a hablar de nuevo. Bueno, a partir de este sábado ya vamos a tener disponible las camillas termogénicas. ¡Qué bueno! La veníamos esperando ya hace bastante tiempo, y gracias a Dios, bueno, ya el sábado ya la vamos a tener disponible. La verdad que es una camilla muy beneficiosa. Ahí la podemos más o menos ver de qué se trata. Ahí está. Mucha gente capaz que ya la ha sentido nombrar y la conoce porque es como que tuve su auge, digamos, acá en Salta desde hace unos, ponele, dos, tres añitos. Sí. Empezó a surgir este tema de las camillas. Estas camillas se trabajan con las famosas, o camillas con piedras de jades que también la conocen. Sí. Es una crema, es una camilla masajeadora, donde nos permite trabajar, combina diferentes metodologías de masajes, entre eso la acupresión, o trabaja puntos de acupunturas. Sí. También combina el tema de infrarrojos, o sea, un calor tolerable. Claro. Que nos va a permitir a nosotros hacer muchos, trabajar muchos aspectos. A nivel deportivo nos ayuda a, bueno, generalmente la camilla lo que hace o el masaje que hace es activarnos la circulación sanguínea. Sí. Lo cual favorece a la eliminación de toxinas, favorece a la eliminación de edemas. Por consiguiente, si nosotros eliminamos nuestro cuerpo de toxinas, ayuda a el mejor funcionamiento del cuerpo en general. Sí. Para todo tipo de enfermedades, mejorar las dolencias, no solamente la parte de contractura. Sí. Lo bueno que tiene que es una camilla que lo pueden usar hasta personas de tercera edad sin ningún inconveniente. Las contraindicaciones son, en casos, obviamente que extremos, es decir, una persona que ha tenido fiebre se respeta un periodo de tiempo de dos semanas como para poder utilizarla por el hecho de que si hubo fiebre es porque hubo un proceso infeccioso, entonces, como activa la circulación sanguínea es una manera de evitar que quizás esa infección se propague, digamos, ¿no? Entonces, son preventivos. Se deja a la persona que se ha tenido fiebre una o dos semanas y después la puede volver a usar. Por ejemplo, en el caso de embarazo, en los tres primeros meses no es aconsejable usar la camilla. Esas serían las contraindicaciones, digamos, que son muy poquititas en realidad. En el caso de si ha tenido cesárea, se espera los seis meses y después, como cualquier otro tipo de aparatología. Claro, en las situaciones de cirugía, ¿no? Exactamente. Se tiene que esperar para poder utilizarla. Sí. Esto de activación de la circulación sanguínea también tiene una óptica, bueno, como te decía, a los deportistas porque les favorece la recuperación y la prevención para mantener sus músculos en condiciones, para poder desarrollar su deporte. A lo que es a nivel estético, mejorar la circulación sanguínea nos ayuda para poder eliminar celulitis, mejorar el tema de las toxinas, eliminar grasa. Bueno, ahí más o menos, si ustedes pueden ver en pantalla, si quieren ir tomando... ¿Las personas más grandes lo pueden hacer, por ejemplo? Las personas de tercera edad, personas que tienen sus dolencias, trabaja perfectamente. Lo bueno que tiene es que también a nivel energético nos ayuda a normalizar y equilibrar nuestras energías. El famoso ki, que en China vendría a ser la energía vital, que es lo que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque trabaja a los laterales de la columna y nos ayuda a despejar el sistema nervioso, por eso es que es buenísimo para el estrés, baja los niveles de estrés de una manera increíble, ayuda a la parte del cansancio, o sea, mejora a las personas que tienen fatiga, cansancio, a volver a recuperar esas ganas de querer hacer cosas. O sea, a todos nos viene bien, digamos. Exactamente, o sea, es muy completa. ¿Y cuánto dura una sesión en las camillas? La sesión es de 40 minutos. Ajá, 40 minutos. Es de 40 minutos. ¿Y esto se puede adquirir por pack también? Exactamente, lo que estamos haciendo es, tenés la opción de la sesión sola, o tenés la opción del pack por cuatro sesiones. Y también, como esta es una buena herramienta que se combina junto con lo que es fisioterapia, también la estamos trabajando, la fisio también la está incorporando dentro de lo que es los tratamientos, como siempre mencionamos en todas las veces que venimos, nuestro trabajo de la estética siempre es un trabajo interdisciplinario, así que también pueden consultar inclusive por obra social, que seguramente, obviamente que lo ve la oficia, y de ahí combinamos el tema que seguramente que se puede incorporar a la camilla. Buenísimo. Bueno, súper interesante, súper lindo. Acá me están preguntando precios de masajes. Hay packs promocionales de masajes. Exactamente, tenemos el masaje tradicional, el masaje manual, que puede, bueno, tenemos diferentes variedades de masajes en realidad. No me especifican qué es lo que es. No especificamos, pero sí, tenemos desde el contracturante de espalda y brazo, que es el más común, los masajes cuerpo entero, que tenés masajes relajantes, cuerpo entero, circulatorios, de drenaje linfático, o sea, hay mucha variedad de masajes. Entonces, sea corporal o sea medio cuerpo, que vendría a ser espalda y brazos, tienen la opción de elegir packs por cuatro sesiones. Ajá. Buenísimo. Bueno, entonces, y se pueden comunicar porque me están pidiendo dirección y teléfono también de la estética. ¿Cómo hacen para contactarse? Perfecto, lo pueden hacer a través de mi celular, que es 156-014381. Nos pueden hacer también vía Facebook, que nos van a encontrar como Estética Uri con H Martínez Ivana. Sí. Esa es una opción, nos manda la solicitud de amistad y ahí lo aceptamos, donde van a encontrar toda la promoción. También la otra opción que tienen es una fanpage, que tienen que poner solamente me gusta, que la van a encontrar como Estética Uri con H. Y nuestra dirección es Pasaje Pedro Uriburu, 2414, Barrio La Lomaca, bien cerquita del canal. Bien cerca del canal, ¿no? Y Luis Güemes es. Y Luis Güemes, exactamente. Yo lo que les aconsejo es que, como dispongo de WhatsApp, que me manden un mensajito al número por un día de WhatsApp, entonces yo les puedo mandar el croquis para que sea fácil cómo llegar. Es muy fácil llegar, lo que pasa es que hay que conocer cuál es el pasaje. Exactamente, en realidad no es difícil, pero te perdés. Te podés, claro, pero es muy, muy sencillo. De la calle Entre Ríos, ¿cuántas cuadras serán? Y tienen que ir, subir por la Luis Güemes, claro, suben por la Entre Ríos hasta la Luis Güemes, que es la que, digamos, intersecta con el camino a la ruta que va San Lorenzo, a la mano derecha, y forma como una especie de triangulito, digamos. Sí. Y la primera calle que está a la mano izquierda vendría a ser el pasaje, la segunda casa. Bueno, ahí está, entonces para que se guíen un poco y si no, si tienen la opción del WhatsApp o el Facebook, se les puede pasar el planito ahí para que ustedes tengan la posibilidad de llegar más seguros y con más confianza, ¿no? Pero el colectivo también los deja muy cerca. El colectivo los deja ahí en la intersección entre la ruta, cuando comienzan la ruta San Lorenzo y el Güemes, y caminan cuadra y cuarto, cuadra y media, como mucho. Bueno, miren, más cerca imposible. Entonces, ya saben, 156-0143-81, pasaje Pedro Uriburo, 24-14 y Barrio La Loma, ¿no? Muchísimas gracias, Ivana. No, gracias a vos. Felicidades nuevamente y me encanta que hayan incorporado esto, que le va a servir a muchísima gente, ¿no?, a nivel integral para su salud. Mabel, lo tenés que probar. Lo voy a probar, claro, por supuesto, para dar testimonio. Que tengas una excelente jornada. Gracias, igualmente para vos. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.